El Centro de Adán La creación camina hacia él y la salvación parte de él Bueno pues hemos visto un texto típico de Ramón Llull Aunque sea un poco pronto para ver cosas así Creo que queda bastante explicado de todas formas Cómo piensa el maestro Ramón Pero sobre todo el ejemplo que no sabía yo el otro día Antes de ayer lo hicimos en Palma La fiesta de Ramón Llull Que es un deber para los realistas Y como siempre predicó el Obispo Pero el Obispo, el valenciano no es mayor quien Pero no se entiende el tema Él estuvo de visita al Diminá con el Papa Y le presentó un dossier que le preparamos nosotros Y el Papa, dando lo que yo Dijo el Obispo en el sermón No me olviden, tate, hay que canonizarlo enseguida Porque este hombre tiene dos cosas que veo aquí fundamentales Primero el cristocentrismo del Papa Y en segundo lugar, el ecumenismo Esto no lo hemos dicho en el otro día Pero él apunta a la unión de todas las religiones Y lo que el Papa no dijo Al menos el Obispo no dijo que el Papa había dicho Pero yo lo subrayé en el dossier que lo llevó al Obispo Es que este hombre genial Era, esto es una profecía del futuro Un laico No era un cura No, no era un cura Más magistrado Es que era una punta de lanza en todo 700 años Y lo claro, el mundo que viene Evidentemente, lo hemos dicho aquí Está siendo amasado por los seglares El cristianismo del siglo XXI será seglar Signifique lo que signifique Pero significa que la preponderancia le llevan dos seglares Porque, pues, a ver, Ramón Lluch fue genial Incluso en su sistema de vida Fue un seglar comprometido Seglar comprometido De hecho, usted enseña teología ahora, ¿no? Los seglares que no se enseñaron Sí, oye, ya son Ya son multitud los seglares Doctores en teología Y los que enseñan teología Pero casi hace poco no se hacía como carrera No se podía hacer como carrera Si era seglar o laico En España no En Europa sí En España En España en eso vamos muy atrás Pero en España En España sí Pero en Europa siempre ha habido Lo que pasa es que había muy pocos seglares Incluso cuando yo estudiaba en Friburgo Eran muy pocos los seglares Pero ahora curiosamente Y para escándalo de muchos Una profesora de teología dogmática En la Universidad de Navarra Es una mujer Y una mujer es dos veces seglar Primero porque nunca puede ser pura Y segundo porque es mujer Esa mujer que no se cambia el cielo No, yo hablo por boca de la santa base Un señor que no es cura es seglar Y ya está Pero la mujer además no es señor No, no es que se cambia el cielo Para ser teómic Dos impedimentos Es seglar Y que es mujer ¿Por qué causas llegó la antología de Santo Tomás a los ser cristos antiguos? Porque nadie vio nada más. ¿Por qué? Pero sin embargo en San Pablo está muy claro. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se olvidaron de Pablo? No, la síntesis de Santo Tomás es una síntesis como él le llama tripartita porque separa curiosamente la creación, la salvación y la redención tripartita. Y entonces no juntaron nunca las dos cosas. Aunque la síntesis es de tres bloques, que es mucha síntesis, nunca llegó a ser un solo bloque. Esto no lo vio Santo Tomás. Ni San Buenaventura tampoco. No, no, si la teología está... Y de hecho, de hecho hoy en día... Y el Estado tuvo muchos problemas. Uf, uf, pero fue genial. ¿En serio? ¿Pero tuvo esos problemas? Sí, sí, sí. No, no, no. Esta síntesis... El libro de Deo Creante... Yo todavía estudiado la teología tomista, pero esto puede hablar bien y mal de ella porque la conoce. Entonces decía Ramene, hay gente que habla mal de cosas que no conoce, no se puede decir. Hay muchos teólogos modernos que hablan mal de Santo Tomás. Y no, no lo han estudiado. Yo sí que puedo hablar de Santo Tomás. Sí, eso se puede. Daniel Hugo Lagrange también decía esto. Este era un... No, no... Garry Guller. Garry Guller. Garry Guller. Decía, no, no se puede hablar nunca más de lo que no se conoce. Ahora, lo que se conoce bien, como es la propia madre, uno puede hablar mal de ella. Nosotros no. Es verdad. Nosotros no. Es verdad. Es verdad. Yo me digo, no me lo digas, tú que te parto la cara. Exactamente. Es así. Lo que tú conoces, llamas, puedes hablar. Bueno, pues Tomás de Aquino, como ha llegado hasta nosotros, hizo una primera parte que es de Leo creante, el Dios creador, y hace una inmensa síntesis de toda la creación. Pero la cierra. Paz. Y él mismo no se dio cuenta. La cierra. Termina. Ahora, segundo. Segundo tratado. De Leo revelante. Dios que se revela. Nuestra encarnación. O de verbo encarnado, también se decía. Otro tratado. El órgano también. Pero nunca lo engache. Segundo decía, nunca lo engache. Es otro punto. Y después, el tercer punto, de gracia et sacramentis, y de la salvación, otro. Claro. Y los grandes problemas, justamente, de entender a Cristo. Hoy González Faur ha hecho ver muy bien. De entender a Cristo, venían justamente de estas separaciones. Cristo quedaba aquí. ¿Y por qué murió Cristo? Tan atrozmente. Para hacernos ver cuán grave era nuestro pecado. Es como está dentro de Cristo. Perdón. No tiene nada que ver con la creación. Si hubiesen dicho, ¿por qué murió Cristo? Lo que decimos, ¿por qué murió Cristo? Porque era hombre. Y el hombre se acaba de hacer en la muerte. Si Cristo no hubiese muerto, no habría, no estaría acabado de hacer. Y esto no lo sé, en la creación. Ahora, si los junto, ya tengo la solución. Si no los junto, no. Cristo aparece como un honco, en Santo Tomás de Aquil. Nace en Navidad, no tiene padre, y encima nace Dios y hombre, pero sobre todo Dios, y lo sabe todo, y lo ordena todo. Y hoy en día, la teoría dice, no, es un niño pequeño, y vino tonto, Cristo perdido, no leía ni estudia. Y llevaba 30 años, y no sabía exactamente por dónde le llamaría a su padre. Estaba disponible siempre. Y murió en la cruz, y experimentó algo que él jamás sospechó que experimentaría, la ausencia de Dios. Todo lo que puede sucederle a un hombre, no es sucederle a Cristo. Hay que ir a la creación para entenderlo. Pero es lo que Dios decía, el pecado es, hombre, créate el pecado, Adán te muerde, el pecado. Y el pecado es la causa de que Cristo venga. Pues el pecado con Cristo se explica por sí solos. Y como el pecado explica la venida de Cristo, y Cristo borra el pecado, está claro entonces que la salvación que se malobra no tiene que ver con Cristo. Carmino tenía razón. Y decía, Carmino, muy bien, los que no saben teología son los de Roma. Esa es teología. Y se acaban las consecuencias del tomismo. Del tomismo. No más. Pero han pasado 700 años para ver esto. 700 años. y hay que ver el giro que ha dado la teología y lo optimista que se ha puesto en la teología justo con esta palabra, Cristo centro. Cristo es el centro. En Cristo nuestra carne, nuestra carne, ya es inmortal, ya está en el cielo. El hombre ya ha sido salvado. Nunca la historia, por mucho que corra, esto del futuro que es hasta aquí, por mucho que corra, logrará un punto más alto que ya tenemos logrado en la humanidad, que es que un hombre ha llegado hasta Dios. Esto se ve solo y se puede decir solo con el Cristo centro. Y esto es tan nuevo y por una parte tan agradable, pero tan, tan sobrecogedor. Ya se veía recuerdo, no hace muchos años, ahora 8, 9 o 10, cuando por Maldonado o por los redentoristas dije yo cosas de estas, las caras que se veían en el abierto. Ahora no, ahora ya me toleran y que no. Y la gente no sabía lo mismo, no sabía, no sabía la teología de la Señor. Cristo había venido para hacer el pecado y que no. Entonces, no, no, Dios no había empezado a crear si no hubiera tenido en la mente a Cristo. ¿Qué? Cristo no vino para redimirnos. Todavía hay gente que se vuelve a salir. ¿Qué no vino para redimirnos? Todavía. Hay mucha gente que se vuelve a salir. Y Ramón, Raimundo Lurio no tendría contacto con la gente, con los cabalistas de Mallorca, con los judíos cabalistas, puede ser, ¿no? ¿Quién quiere el libro de arte cabalístico? ¿Ah, sí? No me digas. ¿De verdad? Lo que pasa que no. Es que en el árbol de la vida, Cristo está en el centro. El árbol de la vida, lo que es ellos para el Mesías, el Cristo está en el centro y es que relaciona con todo. Tiene que es la unión y de todo. Los padres de arte cabalístico está inédito todavía. Ah. No, está en Friburgo, pero no lo he leído, no me toca a mí editarlo, no es cosa mía. Esa no te puedo contestar, pero está. Hablar de que... Bueno, y hay que tener cuidado a Ramón Duhl, porque éste, le tiene a la esdovia muy claro, dice, hombre, es que ya ha sucedido tres o cuatro veces, ya ha sucedido. Por primera vez, con Drillinger, que es catedral, ahora en Friburgo, editó todas las obras anti-averroístas de Ramón Duhl, adversos averroes, como se dice, hay un rocio, es el moro cordobés. Y tiene tres libros, de Errorbus Averrois, uno, de los errores de Averrois, contra averroístas y contra novos filósofos, tres libros. Bien, y sabíamos que existían, pero claro, está abriendo, la obra latina no está siendo publicada, bueno, Ramón Duhl fue anti-averroista. Bueno, y encargaron la edición de las obras anti-averroistas de Ramón Duhl a Drillinger. Y Drillinger ya se encontró con un primer problema, que estas obras están en el libro, en el rectorio, están en París, en la biblioteca nacional, y se dio cuenta de que aquello traicionaba un ambiente parisino de la Sorbona muy denso, y le dijo, pues creo que dos años, yo estaba por Finsburgo entonces, dos años en París, investigando el ambiente de la Sorbona del siglo XIII, los amigos, los profesores que había conocido Ramón Duhl, y luego, trascribió los manuscritos para la edición. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando dijo, Ramón Duhl, llama averroístas, a los aristotélicos, y él no lo sabe. Claro, como no era un especialista, él cogía al vuelo cosas, y los profesores dían a Aristóteles y averroes, y resulta que hay cosas de averroes, pero cuando Ramón Duhl habla de averroes, normalmente, no tira contra averroes, tira contra Aristóteles. Pero averroes cogió la... Es el comentarista, es el comentarista, y por tanto, esto demuestra que en París había una gran confusión, confundían cosas que averroes decía, las decía averroes, pero las copia averistóteres, y los lectores cogían averroes y decían entonces averroes, y averistóteres, sin saber. Esto con una sorpresa. Segunda sorpresa de Ramón Duhl, se me ha ido mucho a la aldea de averroes, había otra, esta, esta. Ramón Duhl habla siempre contra los astrólogos, y Generales dice, pues él es astrólogo, y el tratado de astronomía es un tratado de astronomía. Y al tercero, esto que estás diciendo, es muy posible que el del audito cabalístico, de la morida cabalística, dice él, el audito cabalístico sea un libro que a lo mejor él ataca a los cabalísticos y le ha de hacer de sus libros. Le hace que lo publiquen. No está, no está distribuido, el que los él no, todavía no se sabe que lo publiquen. Pero día que salga y ver esto como rápido, día que esté, he salido, la de astronomía, y está la que yo me he acogido, la ha leído, la ha publicado en francés, y le ha puesto el tercero titulo. Y a lo mejor lo de la cabalística, sí. Podría ser. No sé que salga. Pero para hoy lo bueno y lo navideño de esto es colocar a Cristo en el centro y recordar que lo que sucede la noche de Navidad es el centro de la historia humana y de la historia de la creación. Esto tampoco se ve en la teología tomista. Eso es decir, la misa, la misa. Yo creo que sí. Yo creo que sí.